Continuamos, segunda parte de la edición de miércoles de la Hora Rozo Blanca y como os decían los titulares, segunda parte con la segunda mitad de la tertulia de la abadía, en este caso telemática, con nuestros habituales esportinguistas repartidos por España, como por ejemplo Miguel Menéndez en Madrid Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas Buenas Juan, un placer estar aquí de nuevo Álvaro Conejo, un poco más al sur en Málaga Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos? Y volvemos al norte, a Gijón, donde está Óscar Carcedo desde su retiro espiritual que me hay que usar que de ahí ¿Qué tal Óscar? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando antes desde la abadía físicamente, ahora de manera telemática y os hago la misma pregunta que les hacía antes al resto de compañeros Óscar, empiezo por ti ¿Merece José Alberto decir? ¿Merece David Gallego? Es que ahora hablaremos también de José Alberto ¿Merece David Gallego continuar? ¿Es responsable del bajón del equipo de marzo ahora? ¿O haces un cómputo global desde agosto hasta el final de liga y quedar séptimo está por encima de lo que esperábamos? Hombre, quedar séptimo está por encima de lo que esperábamos y yo a David Gallego como responsable máximo de la preparación del equipo le doy la responsabilidad en todo, en lo bueno y en lo malo es decir, es el principal causante de haber trabajado muy bien al equipo y de haber sacado un rendimiento extraordinario a esta gente durante los tres primeros tercios de temporada y de igual modo también es el principal causante del bajón del último tercio es que en realidad yo lo que más le achaco porque es todo bueno todo bueno en cuanto a mi opinión de David Gallego excepto que se puso a inventar cuando no hacía falta es decir, yo creo que el equipo a raíz de un tema claro que yo veo que es cuando se pone a inventar con Nacho en banda y dejamos de jugar con dos bandas claras que solían ser, o de Kúmich, Aitor y Gaspar jugaban dos de ellos el equipo pega un bajón en cuanto al juego y en cuanto a los resultados, tremendo y se puso a inventar cuando el equipo funcionaba entonces ¿para qué te pones a inventar algo nuevo? y yo para mí ese es el principal error de Gallego y luego bueno, va más allá de cuestiones también de gestión de vestuario en momentos puntuales pero fundamentalmente para mí el error es ese el equipo cogió la cuesta abajo a partir de ahí no encontró su identidad, no encontró su sitio es decir, o la perdió porque la había encontrado y después la perdió y al final pues acabamos la temporada quedándonos ahí a un pasito de haber jugado el playoff y con esta decepción no por el séptimo puesto en sí sino porque habíamos pensado en mucho más pero no me has contestado está todo muy bien el análisis pero ¿debe seguir Gallego o no? ¿tiene contrato? ¿merece seguir? yo creo que no hay motivo no hay motivo si queremos si queremos realmente si siempre hablamos todos los años de hacer un proyecto a medio plazo hay que saber tener esa paciencia también lo que no podemos es estar llenándonos la boca toda la temporada diciendo si este año no se sube hay mimbres y hay mimbres y hay mimbres y creamos en el proyecto bueno pues el entrenador forma parte de este proyecto y hay que darle tiempo tampoco Gallego viene con una excesiva trayectoria en el mundo profesional tuvo su trayectoria en el español pero fundamentalmente había hecho trabajo de cantera yo creo que también tiene que aprender igual que tienen que aprender otros jugadores coger experiencia y aprender de los errores y yo espero que este año pues haya sacado conclusiones que sean positivas y que el año que viene podamos reivindicarnos ¿no? es cierto que luego cada año y eso lo hablaremos después ¿no? pero cada año tenemos más dificultades para hacer una plantilla competitiva y esa es la lástima que sí ojalá siguiera todo como este año yo firmaba seguir con la plantilla y con el cuadro técnico tal cual todo este año pero no vamos a perder a hombres importantes va a ser difícil de hecho alguno ya se ha despedido el caso de Javi Fuego ahora personalizaremos en algunos jugadores Miguel tu posición ¿tiene el entrenador culpa de lo que pasó al final? ¿fueron los jugadores? ¿fue el cansancio? ¿estábamos muy por encima de nuestras posibilidades y la realidad es la de los últimos 13 partidos? ¿qué ha pasado al final? bueno yo por fijar un poco el discurso en digamos cosas que no ha mencionado Oscar y de pasada coincido totalmente no quedan muchas ¿eh Miguel? no quedan muchas no te creas está difícil bueno pero yo lo puedo abordar de otra manera y lo venía pensando de hecho una cosa que ya comenté con amigos y tal de hecho lo que voy a decir es opinión de un amigo pero sí que es verdad que como dice Oscar al final el entrenador es responsable tanto de lo bueno como de lo malo cuando van las cosas bien parece que hablamos de los jugadores que son muy buenos y tal y luego cuando no juegan bien los jugadores también igual tendemos a achacarlo todo al entrenador para mi gusto es culpa del todo tanto los primeros tercios de la temporada si lo dividimos en tercios como el desastroso último tercio pero yo realmente creo que independientemente de que vaya a haber movimientos en la plantilla que ya los está viendo es evidente y es decir hay que ir mentalizándose de que una venta por lo menos de alguno de los a priori podríamos creer que intocables se va a producir por la gestión del club es la que es y hay que hacer una gran venta cada cierto tiempo para acudar las cuentas pero yo mantendría Gallego y pondría un ejemplo que a Álvaro le queda cerca que es el Cádiz el Cádiz logró subir en la tercera o cuarta siempre me lío de temporada de Cervera y Cervera venía de dos fracasos porque dos años seguidos el Cádiz hace una primera vuelta mucho mejor incluso que la primera vuelta nuestra de este año y se hundía en las últimas en los últimos compases y al final quedaba por el playoff casi como nosotros en la última jornada en la última jornada pero después de una primera vuelta de ascenso directo que nosotros al final de la primera vuelta no estábamos peleando como tal el ascenso directo y eso le pasó dos años por lo menos y creo que el ascenso fue en la cuarta temporada de Cervera y ha conseguido consolidar un proyecto que en el primer año en primera ha tenido una permanencia relativamente plácida jugando bien toda la temporada evitando ese ese bajón de la segunda vuelta este año en primera que me parece mucho más importante todavía que mantener la dinámica en segunda entonces yo tomaría ese ejemplo de decir si queremos de verdad un proyecto tiremos a por un proyecto y continuemos con el primer entrenador desde que descendimos la última vez que ha completado una temporada vale buen análisis también de Miguel el tuyo Álvaro ¿qué harías el año que viene? ¿cómo valoras el trabajo del míster? hombre yo al hilo también un poco de lo que yo mismo para ser coherente conmigo llevo diciendo toda la temporada o esta última parte de la temporada mejor dicho yo achoco bastante a este bajón al tema COVID yo creo que ha habido jugadores que no se han recuperado por lógicamente por tema táctico con los con los rivales no se ha dicho claramente lo que hay pero hay jugadores claramente que además lo han confesado tipo grajera que bueno pues que les ha afectado demás y eso ha pasado factura porque además eran pilares del equipo ¿no? por supuesto yo seguiría con Gallego y pondría otro ejemplo aparte del bueno que puso Miguel que es el difunto Manolo Preciado que la primera temporada que nos ilusionó mucho quedamos onceavos y no recuerdo mal y ese verano dijo si me traen cuatro paisanos suba este equipo y lo subió ¿no? pues ¿por qué Gallego habiendo quedado séntimo y bueno con buenos mimbres de Marión no va a hacer algo mejor el año que viene ¿no? sí que lógicamente algo de culpa tendrá pero yo creo que bastante culpa ha tenido el tema COVID y eso sí que hay que echárselo a parte de los jugadores no vamos a decir a todos sí eso es verdad quizá quedaron más tocados de lo que sabemos porque tampoco van a andar anunciando y publicando pues situaciones negativas que pueden beneficiar a esa información a los equipos rivales quizás sea eso y por eso él estaba defendiendo aguantando el 0-0 porque veía que no daba para más que este equipo que no podía no lo sé no lo sé pero bueno en principio tiene año de contrato y David Gallego seguirá siendo técnico en la próxima campaña salvo sorpresa mayúscula jugadores nombres propios Javi Fuego no está ya no está mañana se despide Carmona Humich no va a seguir Campuzano sí Saúl en principio van a ver si pueden prorrogar la sesión con el Deportivo a la vez la venta casi cantada de Yuka veremos qué pasa con Manu con Pedro no sé Oscar ¿qué te da más miedo? ¿qué crees que puede pasar? que nos quiten que nos quiten de los buenos como decías antes ¿algún portero quizá? bueno algún algún portero que veremos uno de los dos parecía que este año podía ser el año de la venta de Mareño si no subíamos pero bueno hay rumores ahora de la posible venta de Cristian Joel como vea los últimos partiditos no sé yo lo que bueno sobre todo el último sobre todo el último la verdad es que sí fueron dos fallos impropios de Mareño te sorprende porque no no te lo crees de él de otro a lo mejor sí y mira que es humano fallar pero de él te sorprenden dos fallos en el mismo partido tan gordos además bueno en fin pasó de todas maneras yo creo que Mareño es un seguro de vida es un estandarte si lo podemos mantener pues mejor que mejor para qué vamos a andar inventando y eso que quedan porteros libres como Toméu Nadal con mucha trayectoria en segunda que bueno podrían ser buenas incorporaciones si andamos listos entonces bueno a ver qué oportunidades de mercado hay porque yo sí que había pensado hay porteros que quedan libres y que a lo mejor te sale una venta y hay que hacer la jugada pero bueno a priori yo creo que ningún esportinguista está contento si Mareño se va otra cosa es que lo tengas que aceptar pero bueno yo creo que fundamentalmente saldrá Yuca y probablemente Manu y con esas dos salidas en principio deberían de ser suficientes y no tocar el resto del equipo es que si empiezan a tocar más entonces la base y los miembros que estamos diciendo ya no es que hablamos fíjate del portero hablamos de la estrella del equipo el media punta el internacional y hablamos del goleador claro es que es la columna solo falta ya que marche Babin también dicho sea de paso a mí me parece un error de bulto y además malo para las dos partes el hecho de que no siga Javi Fuego después de esta temporada porque si esto lo analizamos hace un año después de la primera temporada de Javi Fuego podría entenderse porque estuvo más bien floja después de esta temporada que ha hecho del rendimiento que ha dado de cómo está físicamente y de la labor que hace de vestuario un equipo tan joven creo que su rol era completamente necesario en segunda división completamente necesario y no sé dónde el Sporting pretende ahora encontrar un jugador desde luego de la trayectoria de Javi Fuego no pero del Sportingismo de la implicación de la calidad es imposible que encontremos en el mercado a coste es que hasta para seguir formando calidad-precio mejor que Javi Fuego hasta para seguir formando a Grajera a Pedro a los compañeros es que te viene bien aunque no juegue pero que esté ahí claro habría que negociar un salario muy distinto pero es que ni le presentaron oferta directamente yo creo que esto y además hay otro punto no se entiende tampoco yo entendería la no renovación de Javi Fuego si se apuesta por Cristian Salvador y se considera que el centro del campo está cubierto o entiendo que no se renueve a Javi Fuego si la apuesta es Salvador con Grajera con Pedro con Nacho pero que se prescinda de los dos que nos permitamos el lujo de no renovar ni a Salvador ni a Fuego donde vamos a encontrar en segunda división libres sin traspaso se habla de Cristian Rivera de las palmas que es Gijones se habla de Sergio Álvarez y el Eibar quiere desprenderse de él si viene Sergio Álvarez y Cristian Rivera a lo mejor puedo entenderlo dudo mucho que sea hombre evidentemente el rol que nos hacía Javi Fuego nos lo puede hacer Sergio Álvarez en todos los sentidos pero va a venir Sergio Álvarez teniendo contrato con el Eibar pues lo dudo supongo que va a venir Cote lo dudo es que te harían Cote Sergio Álvarez Javi Fuego pues no sé esa dosis de esportinguismo y de sentimiento y de orgullo de pertenencia que hace falta para que los demás no los que son aquí jóvenes los que son aquí jóvenes bueno de cara a la madurez pero los que vengan de afuera que sepan lo que es esto lo que es el esporting y lo que es el sentimiento yo creo que creo y es lo que más rabia me da porque el trabajo de Javi Rico a nivel de resultados de la gente que fichó si lo ponemos todo en una balanza yo le doy buena nota también pero me entran dudas del carácter de Javi Rico y de la mano izquierda me da la sensación de que mano izquierda no tiene mucho y en el fútbol como en la vida un poco de mano izquierda también hace falta y yo creo que la no renovación de Javi Fuego viene más viene más por una lucha de egos entre ellos dos que no sé qué carajo habrá pasado que lo sabrán ellos por un tema personal suena un poco sí a mí me suena a que algo no ha gustado precisamente de ese carácter de líder de Javi Fuego y creo que al otro no le ha gustado que alguien quiera mandar más que él sobre un grupo se hablaba también de esas frases de Javi Fuego cuando el COVID por ejemplo que dijo hombre hay que ser profesional las 24 horas igual a un compañero no sé qué igual desde el club bueno igual ejerció demasiado de capitán pero es lo que se le pedía al final ejercer liderazgo educar un poco a los compañeros tener esa presencia que es lo que significa Javi Fuego en el fútbol español hasta para dar con los árbitros y yo creo que sí igual chocó ahí de alguna manera con el director deportivo que sí que me dicen que no es el único con el que tiene alguna digamos no demasiado feeling una muestra del carácter de Javi Rico ¿se acordáis el partido de copa cuando desde la grada le dijo al entrenador lo que tenía y no tenía que hacer en un cambio entonces te deja bien a las claras cuál es su carácter y creo que bueno pues no le gusta que nadie se meta a lo mejor en alguna parcela cuando Javi Fuego hizo aquellas declaraciones que tú recordabas ahora Juan mi miedo al escucharlos al escuchar esas palabras como me imagino que era el miedo de la mayoría de esportinguistas era que le pareciera mal a algún compañero ya pero parece ser que hay alguien el veterano en cualquier trabajo el veterano de la oficina es el que tiene que echar de vez en cuando a los nuevos a los becarios y decir oye esto controla esto no aunque sea en público para dar un toque de atención y decir oye chaval que esto y toda la vida pasó los veteranos vamos el que limpiaba las botas de los veteranos era el juvenil que subía a entrenar ese día y como en un rondo le hicieron caño vamos si se acordaba el proveguaje claro es decir los galones son esos y Javi Fuego vino para eso y que luego sé que gente que ejerció de lo que le pedían que hiciera no sé de lo que vamos a echar en falta si no está y de lo que vamos a echar en falta si no está porque no estamos sobrados de gente de carácter y otras temporadas lo comentábamos nos faltaba ese carácter no calidad en algunos jugadores sino carácter y yo creo que es un error de bulto creo que es un error de bulto pero en fin yo también coincido contigo Miguel ¿cómo ves tú la plantilla lo que está sonando para venir lo que está sonando para marcharse y lo que puede pasar? pues a ver al final la baja de Javi Fuego yo creo que va a ser sensible porque coincido con Oscar en el sentido de que es un tío con galones que lo que venía a aportar era precisamente eso subir la media de edad pero también subiendo la media de edad pues también yo creo que subir la madurez por lo menos generalmente y sí si pierdes a Javi Fuego porque no llegas a un acuerdo con él porque no hay la mejor predisposición el club quizás tendría que haber intentado o tiene que intentar si está a tiempo por negociar o reconsiderar la relación con Cristian Salvador que recordemos empezó la temporada bastante mal mucho tiempo lesionado rumores de que no era tanta lesión sino poca gana del jugador de seguir en la dinámica del club querer marcharse dificultades bueno lo que sea pero una de las cosas que comentamos del gallego durante toda la temporada fue que a Cristian en el momento que se le necesitó con toda la profesional del mundo respondió y el entrenador supo meter en la dinámica del club pues igual que desde la dirección deportiva se sepa volver a meter a ese jugador también en la dinámica del club y ver si se puede ampliar la relación no me entusiasma el nombre de Cristian Rivera que está sonando porque no recuerdo mal o sea si no recuerdo mal quiero decir hace unos años ese chico salió del club de la peor manera posible o sea corregidme si me equivoco pero no fue el que se declaró en rebeldía para acabar jugando en el Oviedo jugó en el Oviedo yo no recuerdo si se declaró en rebeldía no sé que luego estuvo en el Eibar que calidad tiene toda pero si los informes que por quien he preguntado que le conoce dice que en aquel entonces bien amoblado no estaba calidad condiciones todas pero que oye igual maduró ahora está con líos judiciales en las palmas por lo cual no sé yo si es culpa de él o de las palmas pero ese sí es un problema que bien no las palmas también traía vestuario tranquilito el de PT vestuario tranquilito sí y bueno por lo demás pues yo entiendo acordaros de Tana también las palmas tiene para y lo que por terminando lo que te dice Juan yo asumo digamos que alguna venta gorda se tiene que hacer una venta fuerte y evidentemente si hay que ir escogiendo entre dos jugadores a cada vez pues si es entre Cristian Joel y Marinho y evidentemente Cristian Joel es decir dos millones y medio por un portero que casi no ha jugado es repetir un poco la jugada es que eso salió publicado no viene el Betis a dar seis millones claro salió publicado no sé en qué periódico si tú lo viste porque yo lo he escuchado pero no lo leí no sé si debe ser Comergeno de España imagino que uno de los dos que habla de un interés del Olimpique de Marsella que ofrece dos millones y medio por Cristian Joel por el portero suplente del séptimo equipo de segunda que no ha casi jugado más que dos partidos en fútbol profesional y que encima no se le dio muy allá ni lo que jugó en Copa ni en Liga no lo sé en el Olimpique de Marsella está de presidente presidente Pablo Longoria gijones y esportinguista de toda la vida igual quiere hacernos un favor y venga vamos a a sacar tipo Benito Floro cuando lo de Luna pero al revés ahora el que trinca el que trinca ahora y él esporting no al revés no lo sé fuera habrá más me parece estrambótico eso no no sé será cosa de representantes y tirarán ahí a ver si cuela y luego negocian pero vamos me parecería una auténtica barbaridad y habría que venderlo yo creo que vamos si con eso evitas vender a Manu pues mira hago un 10 pues perfecto y habrá más porteros en la cantera no lo sé me faltas tú Álvaro ¿cómo ves la planificación? ¿habéis acabado no Miguel? ¿o te quedaba algo por añadir? no vamos como cierres y más pues eso que precisamente si se consigue vender en esas cifras a Cristian Joel igual consigues evitar tener que vender tanto a Yuka como a Manu yo el otro día aquí dije que preferiría vender a Manu antes que a Yuka porque además la cifra por Manu seguramente si se hiciera venta sería superior a la de Yuka se empieza a hablar de 7-8 millones porque hay clubes interesados pues igual por Manu se acabas 10-12 y eso ya te terminaba de servir como colchón para cierrar un clupero eso ya para gustos colores y técnicos somos todos entrenadores yo vendía antes en 4 a Yuka que en 8 a Manu fíjate lo que te digo creo que Manu tiene mucho más recorrido es mucho mejor jugador tiene muchísimo mejor cartel internacional y a poco que jugó en primera me dio bien en un Villarreal en un Sevilla ya te vale 25 kilos entonces aparte de todo que es esportinguista ese que nació lleva 3 años pero cambió de país anda que no va a cambiar de equipo con facilidad imagínate Álvaro me faltas tú a ver cómo ves la pinta que puede quedar para el año que viene bueno yo creo que que salvo el tema de Javi Fuego que ya está requete comentado por los demás y no voy a decir algo porque es todo en línea con lo que han dicho hay que esperar hay que esperar yo sí que sería partidario como dices tú de vender a Yuka hombre mal venderlo por 4 no pero pero por un poco más sí porque yo a mí me ofrece dudas que vuelva a repetir una temporada a nivel goleador por lo menos como estas si a lo mejor a nivel futbolístico todo lo que te da de esa brega esa presión ese volver loco a la defensa contraria pero las cifras goleadoras de este año yo considero muy difícil que las pueda volver a repetir y es el año ideal para vender eso no tengo ninguna duda Manu bueno se rumorea o no más que se rumorea los rumores que a mí me han llegado es una posible cesión a una primera división y prórroga un año más con el Sporting no sé si irán por ahí los tiros eso ya como se ve ahora que no escuches mucho la hora rojo blanca de ayer dijimos que eso él el jugador y su entorno no lo ven demasiado bien prefieren o quedarse o marchar del todo pero no un término no un término medio porque si se ha publicado es verdad que está esa cláusula ahí pero lo que a mí me ha llegado de su entorno es que no prefieren no ejecutar ese tipo de cláusula pero bueno nunca se sabe al final igual no lo sé y la cambia oye antes de acabar Álvaro que has coincidido por ahí con José Alberto que está ahí en Málaga ¿no? de Cherif sí señor coincidí hoy hoy con él y su cuerpo técnico por aquí por Málaga casualmente a través de nuestro amigo Torrontegui muy bien un grande Pablo Álvarez que está con él también ¿no? sí señor sí señor aquí ya le dije mira el mejor extremo derecho del mundo viene aquí a entrenar a Sergio Jogal correcto al final hay colonias esportinguistas en todas partes vayas a donde vayas da igual siempre te encuentras gente del Sporting siempre hay alguien ¿qué va a pasar con Estefan? ¿qué va a pasar con Estefan Álvaro? ¿va a seguir en Málaga? ¿se sabe algo o no? yo creo creo que sí creo que sí porque por lo menos aquí ha caído un poco de pie tampoco tiene mucha competencia porque tenía calle Quintana que es propiedad del Cádiz y aunque el Cádiz parece que no lo quiere y bueno tampoco las cifras goleadoras de calle Quintana no han sido muy buenas es que Estefan alguno metió sí, sí de hecho en el último partido metió dos y aquí metió más que Yuca un año y se le vendió el dos y medio por eso te digo yo veinticuatro y sabe rematar de cabeza pega ahí con la izquierda y pagaron dos y medio este que metió menos y tiene las carencias que tiene no sé lo que nos pueden dar por él bueno no lo sé pero yo yo creo que sí lo renueven ahora si llega vamos no sé si Javi Rico estando libre se planteará a lo mejor repescarlo como segundo delantero a Estefan la segunda partida sería una tercera etapa no sé muy pocos jugadores vivieron esa yo a nivel goleador siempre me extraño que en la segunda temporada bueno tendría otras carencias otros problemas no digo que no es que no lo ponía para correr no lo ponía para correr acordaros y bueno que hay más gente que a lo mejor necesita un impulso con cierta vinculación con Gijón y que se pueden recuperar el portero Dani Martín también es otro que si hay cambios en la portería pues a lo mejor sí que necesita una cesión del Betis y relanzar su carrera y es buen sitio volver a traerlo puede ser tenemos todo el mes de junio Oscar para hablar de todo ello hoy nos quedamos sin tiempo hay muchos jugadores que seguramente cada uno tenemos nuestra lista de futuribles y nos encantaría que vinieran muchos de ellos a ver lo que decide el club y lo que puede sobre todo hacer o no deshacer que me preocupa más casi lo que puedan deshacer que lo que puedan traer en fin Oscar Carcedo Miguel Menéndez Álvaro Conejo gracias a los tres por formar parte de la segunda parte de la tertulia de la abadía de cada miércoles gracias hasta la semana que viene chao venga chao chao un saludo